Hola, ¿qué tal? Soy yo amigo Daniel Almendares. Espero les guste ese pedacito de canción. A no vivir sin ti, maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré, bendigo tu abandono, porque al final de todo vas a llorar por mí. Gracias por ver el video.